Nos van a inaugurar oficialmente en Hachken, porque mancheta es chiksan, no hay actividad con ampliación de energía eléctrica, y hay un beneficio con Ogel. Entonces, se van a ir a la hora de ir a Kikot, Mateo, Chir Dios, Rukaslen, Ruto Honri Dios, hasta el momento, Rior, Empeño, Majanico, Japón, Cayicna, pero con cantidad de obra ya no hay en España culminar. Aquí no hay nada más o más desarrollo para la comunidad. En Kikot, Chir Dios, Chir, Señor Alcalde, Chir, Consejo, Chir, Camí, Cori, Primer Síndico, Avedon Julio Cocón, porque aquí en Chacohol, Mateo, Chir Dios, Chir, Oxamajn, Cpe, Mancheta, de lunes a viernes, sino que en Manac, sábado, ni Manac domingo con necesidad siempre kakak gusamajnnj. Tochpane tonoreren, ka matyoshishanina, chiveh, y borogel, xamperiu, ko presente, mankazathchun, vejkeyalán especial, nukempe, chpar comunidad, y menerico desarrollo, urpanonkian, quembagarikarro, chok sencillo, mayelta ganej, kochinyepampeshken, jikrejkan, como en la verdad como en la tele pero como mejor es que yo quería más vuelta a coche a un pedazo con el de va a ver con el canto de encojo un matador para contar con el chacán a calle fna y si dios querido honor y jacazlen la hoja pongan a tris realidad en el y mateo serios para el honor de y mateo ser oportunidad ni ha hecho hecho la que y ni a tiempo ser señor alcalde a calor que en fuerte aplausos para ahora es para el señor alcalde es parejo en un momento adiós son de mesión es parejo en ocasiones no hay sin dejarla de chalas de coper y docentes maestras qué bueno que estén enseño de verdad yo siempre felicito y admiro de que ustedes hagan el esfuerzo yo estaba preguntando y ustedes vienen de del casco urbano verdad que bueno yo sí me siento muy alegre porque ustedes están acompañando el proceso de desarrollo de las comunidades alcalde auxiliar don domingo presidente tacocó de don reyes con un país re que y en mi disco país pero tal vez más tarde en pez bajo pero can querer y de clima luego y la que tal a rachar de chico y mi zona cual hasta que qué bueno que copen y chico mujer que ojo de su roja para ella sacaje al caldo que tiene unías bajar que que bueno risa marisa bien lo que quiero en que tal a la de choc y mayor fiertan cargando quien van cada casa aquí para librar cargín manuel están mercados en caos recan bien calculado es parejo en ocasiones de y en un vierte ven entre coquico técnico papis no se siris y vaya a la semana